Secretaría General Durante este primer año de gestión de la presente administración departamental, la Secretaría General amplía su radio de acción saliendo de un perfil administrativo hacia un perfil más innovador, mediante la creación de la Unidad de Recursos Humanos, Tecnológicos y Logísticos. Área Administrativa Desde la División Secretaría Administrativa, unidad reguladora de todos los trámites que se realizan en las distintas dependencias, se trabaja en coordinación con la División de Recursos Tecnológicos, logrando en el presente año, a partir del 6 de junio, la implementación y puesta en producción del expediente electrónico, siguiendo la lógica de corte transversal en todo el gobierno departamental. Gestión de calidad Desde el año 2012, se viene trabajando desde Secretaría General, a través de la Unidad del Sistema de Gestión de Calidad, en ejecución de acciones concretas para una mejora continua en el marco de convenio con el LATU. Con la intención de seguir mejorando la gestión, estamos trabajando para la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad, que comprende los cuatro procesos certificados y los procesos de apoyo ejecutados por recursos humanos, adquisiciones incluyendo licitaciones, recursos tecnológicos, servicios internos, y la unidad del Sistema de Gestión de Calidad. Servicios Internos A través de la División Servicios Internos, la Administración Departamental ha llevado adelante, durante este primer año de gestión, tareas de mantenimiento y servicio, procesos desarrollados de forma transversal a todas las direcciones generales de la institución y apoyando al Sistema de Gestión de Calidad. Relacionamiento con la Comunidad A la órbita de la Secretaría General, pertenece la Oficina de Relacionamiento con la Comunidad, cuyo cometido es actuar como órgano facilitador, generando instancias de negociación con los integrantes del Consejo Departamental, fomentando el diálogo activo, como un espacio de construcción democrática y participativa, con claros lineamientos de transparencia y equidad. Presupuesto Participativo y Comisiones Vecinales A través del Presupuesto Participativo, se lleva a cabo la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones, según lo dispuesto por la Ordenanza de Comisiones Vecinales, y se llevó a cabo durante este primer año de gestión, la Séptima Elección de Comisiones Vecinales, una herramienta de participación democrática, donde los vecinos de cada barrio eligen a sus representantes con la finalidad de buscar soluciones a los problemas de cada comunidad. CAIF Santa Isabel En el marco del convenio INAU Intendencia Departamental, la Oficina de Relacionamiento con la Comunidad lleva adelante la gestión del CAIF Santa Isabel, brindando atención a niños de la zona con actividades de integración, atención y fortalecimiento familiar en las modalidades experiencias oportunas y educación inicial que apuntan a potenciar su desarrollo integral. SECOED Durante este presente año, el Centro Coordinador de Emergencias Departamental, presidido por el Intendente Dr. Marne Osorio Lima, ha trabajado en un ámbito de coordinación con los miembros permanentes y no permanentes en acciones de prevención, mitigación, atención de desastres y rehabilitación. Puntualmente, en este año donde lamentablemente, como en otros puntos del país, nuestro departamento fue escenario de eventos adversos debido al cambio climático. Se brindó respuesta a las familias damnificadas en coordinación con las fuerzas vivas del departamento. Prensa y Relaciones Públicas A través de las divisiones de prensa y registros gráficos, se envían insumos a los distintos medios de comunicación del departamento y del país con distintos formatos de información que comunican lo más destacado del quehacer de la Administración Departamental. Desde Relaciones Públicas y Prensa, se brinda apoyo logístico a todos los eventos generados o apoyados por la institución. Estas áreas de Secretaría General son las responsables de la visibilidad de las direcciones generales y sus respectivas divisiones. Recursos Humanos Desde la División Recursos Humanos, hemos implementado un plan de capacitaciones con tres ejes de desarrollo de competencias. Capacitaciones dirigidas a generar y actualizar conocimientos en lo que respecta a la eficiencia laboral. Plan de salud integral trabajando en prevención y promoción de salud para el funcionario y su familia. Y desde la responsabilidad social, generamos actividades destinadas a la comunidad realizadas por el equipo de la División Recursos Humanos, además de nuevos mecanismos para la selección de personal. Tecnológico La División de Recursos Tecnológicos a través del Área Accesos a TICS y Atención Ciudadana y el Área Tecnologías de la Información ha llevado adelante acciones que abarcan a toda la Intendencia, destacándose entre ellas las vinculadas a tópicos reconocidos a nivel internacional, tecnologías e innovación, participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia. De esta manera hemos implementado el expediente electrónico, puesto en marcha el proceso de mejora continua de la infraestructura tecnológica, mejora de la conectividad interna y con edificios externos, como así también con los municipios. Talleres y Logística Dentro de la innovación de la Secretaría General se encuentra la incorporación de División Talleres, donde desde aquí se gestionan, realizan y se coordinan las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de toda la flota de la Intendencia Departamental. Cabe destacar que en el presente año se ha minimizado de manera significativa el número de reparaciones tercerizadas, apostando fuerte a las tareas por administración, procesos que apuntan a la gestión por resultados. Y con esta mirada, avanzamos hacia nuestro segundo año de gestión, convencidos de que solamente juntos construimos futuro. Secretaría General, Intendencia Departamental de Rivera. Contenta desde la suatu que ya no entró, obtenencias semplacales en el primer enろecer a lawerja mortal. los mueblos y argentinos mepuso espacos siglos sin алos que сами meものan esto tanto a los tromacos como el tornaste y termino